Música Hay muñeca de mi vida, yo te quiero con dulzura Porque eres una estrella que ilumina mi sendero Que tu es bella y linda flor, que mi amor ha cautivado Que mi esperanza brilla en ti y con tu amor he soñado Que mi esperanza brilla en ti y con tu amor Música Hay muñeca de mi vida, yo te quiero con dulzura Porque eres una estrella que ilumina mi sendero Que tu es bella y linda flor, que mi amor ha cautivado Que mi esperanza brilla en ti y con tu amor he soñado Música 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 Música